Hola como estáis hoy os traigo un vídeo hablando del futuro Mortal Kombat 11, bueno empecemos. Mortal Kombat 11 ya podría estar en la mente de Ed Boon, ya que en su cuenta de Twitter mostró este mensaje, Construction un nuevo Mortal Kombat, con este mensaje ya está claro que piensa ya en su próximo proyecto que será Mortal Kombat 11, ya que Ed Boon ya ha terminado el desarrollo del Injustice 2, que saldrá el 16 de mayo de este año, y por eso Ed Boon ya le habrá dicho a Warner Bros Gunness, que el próximo proyecto de Neterrealm Studios sería Mortal Kombat 11, Ed Boon también está preguntado a los fans de Mortal Kombat de como le gustaría que fuera el próximo arcade stick de Mortal Kombat, este mensaje también es muy curioso, porque los arcade stick siempre vienen con la ediciones de coleccionista, si recordáis bien Mortal Kombat 9 su edición de coleccionista venía con un arcade stick, pero Mortal Kombat 10 su edición de coleccionista no tenía arcade stick, ni se sacó ningún arcade stick, por eso se estaría ya pensando que con Mortal Kombat 11 ya en mente, se estaría ya pensando en una edición de coleccionista. Bueno amigos eso es todo por ahora, vamos a ver que pasa con todo esto, saludos y chao.